Mientras mi mente viaja donde tú estás Que me malgasto mi futuro y su paz En mi manera de seguir Y aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero hasta la piel Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y todo en la vida es a perder o ganar ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!